Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les vengo a recomendar una página que a más de uno les va a sacar de un apuro al querer remover el fondo de alguna de sus imágenes y bueno, ahora si que buscando una manera fácil de quitarle el fondo a una imagen, di con esta página después de probar muchas otras que bueno, pues tenían costo o simplemente no te dejaban descargar la imagen en la resolución original te manejaban un archivo más pequeño una resolución más pequeña y bueno, buscándole pues di con esta página que se llama Trace de un servicio que se llama Sticker Mule que bueno, como aquí dice nos permite remover el fondo completamente gratis, bueno gratis entre comillas ya que pues el pago me imagino, es que se queden con tu imagen en sus servidores entonces bueno, depende de lo que puedan subir si les preocupa eso de la privacidad bueno, puede ser una alternativa o tal vez no y bueno, pues obviamente los que tengan alguna experiencia con Photoshop pueden lograr grandes resultados con esta herramienta obviamente no se compara a manejarlo con Photoshop pero bueno, obviamente los que tenemos poca experiencia a lo mejor no vamos a tener los resultados que queremos y esta página pues nos puede sacar de un apuro momentáneo como todo la mayoría de estas páginas nos pide registrarnos como todo aquí nos va a decir que entremos para comenzar de hecho si tenemos Chrome o Edge basado en Chrome podemos dar clic derecho y traducir a español para más o menos no perdernos ya que la página viene en inglés aquí le damos iniciar sesión para empezar nos va a pedir que nos registremos o que nos unamos con una cuenta de Google yo aquí ya tenía mi cuenta de Google ya registrada y una vez que ya estemos registrados ya nos va a pedir que subamos una foto le damos clic aquí buscamos nuestra foto en este caso ya aquí ya tengo una previamente descargada para la prueba esperamos a que la cargue bueno, voy a comenzar aquí a hacer el proceso automáticamente nosotros no vamos a tener que hacer nada más que esperar a que termine una vez que ya nos muestre el preview aquí nos da algunas opciones para ponerle algún fondo si queremos el original transparente algún color de fondo que queramos agregarle incluso le podemos agregar alguna imagen de fondo pero bueno básicamente en este esto lo que nos interesa es que le quite el fondo lo que lo deje sin fondo bueno, una vez que la tengamos como queramos obviamente no hace magia pero el resultado está muy bien logrado le damos aquí el botón de descarga esperamos ahí a que cargue una vez que ya cargó aquí que nos apareció esta palomita le damos a descargar imagen completa esperamos a que nos procese la descarga y aquí nos va a aparecer en la parte inferior que ya se descargó entonces obviamente podemos irla a checar aquí ya la tengo como pueden ver el efecto está bastante logrado obviamente no es perfecto aquí en el cabello se puede ver que este pues eliminó algunas áreas pero en general el funcionamiento es bastante bueno aquí pueden ver la original aquí pueden ver la sin fondo pues la verdad para salir de un apuro para hacerlo de rápido está bastante bien obviamente dependiendo de la imagen también puede ser que funcione de mejor o de peor manera pero bueno la verdad es que este el archivo es igual es un archivo de 1280 x 720 y es el mismo tamaño que el original 1280 x 720 bueno como pueden ver esta página pues está muy bien nos saca de apuros en estos momentos en los que de pronto a lo mejor en una máquina tenemos que hacer este proceso y pues no contamos con Photoshop o con alguna herramienta que nos permita editar la imagen necesitamos quitarle el fondo rápidamente pues esta página nos va a sacar de apuros como les comento después de buscar varios servicios este fue el que más me convenció ya que en la mayoría nos bajaba un archivo inferior o trabajaba de peor forma la página incluso hay páginas que nos permitían bajar aplicaciones para trabajar nativamente digamos en el equipo incluso extensiones para Photoshop pero lo que manda son créditos que al terminar tus créditos ya no puedes seguir trabajando con con la aplicación o con la página ya que tienes que pasar por caja o bajar archivos con tamaños inferiores entonces bueno pues con esto hemos terminado este video espero que les sirva espero que les guste ya saben den like apoyen compartan suscríbanse dejen sus comentarios cualquier duda voy a tratar de de respondérsela lo más rápido que puedan y pues nada nos vemos en el siguiente video hasta la próxima vamos a ver vamos a ver